Sus manos y la palma hacen maravillas. Tejer con este material para formar piezas decorativas y utensilios es una tradición desde hace 100 años en la comunidad otomí de San Cristóbal Huichochitlán en el Estado de México. Sin embargo, la gente ya no reconoce este trabajo artesanal y las nuevas generaciones originarias del pueblo han optado por ya no seguirla. Porque está muriendo todo lo que sabía tejer. Porque antes, desde 17, de 8, 9, 10, enseñaba a tejer. Todo sabía, pero ahora lo que está nacido ahorita ya no sabe tejer. Ahí, la tercera parte de la población adulta se dedica a tejer con palma para sustentar los gastos de sus familias. Como es el caso de la señora María Petra, Felipa y Carmela, quienes desde pequeñas se dedican a esto. Pues lo voy a vender con ese, porque antes lo compra maíz, lo compra masa. Lo voy a vender y después lo trae mi masa para hacer mi tortilla, mi mamá. De colores o al natural, las artesanas tejen sus piezas por más de 4 horas para producir de 10 a 12 por día y vender sus productos desde los 5 a los 20 pesos. Muchas, mis compañeras tejen y saben tejer muchas cosas. Chicuhite, sombrero, charro, pajarito, y este, ¿cómo se llama? Cristo y el Santísimo de Palma, todo hacemos puro de Palma, y este, arete de Palma, rosario de Palma, tapete de Palma. A Toluca, a San Mateo Atenco o a la Ciudad de México, es a los lugares que ellas acuden para vender sus productos, pues en su pueblo nadie los compra, y en donde llegan a venderlos, a la gente le parecen muy caros y les regatean. Es aquí en el pueblo de San Cristóbal, Huichochitlán, donde la tercera parte de los habitantes se dedica a tejer utensilios con palma, una actividad que está en peligro de extinción. Con imágenes de Mario Vivero, Aleli Rodríguez, Antena 125.